Y esto va, porque aquella con su olvido ya ha abierto una gotera Perdido, como un duende que la sobra, mala buja y mala no muera Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a sudar Que noches eran de estío y de frío, no se ve a nadie pasar por la esquina Sobre la calle la hilera de focos, luz, trae el asfalto, con luz y mortesina Y yo voy como un descarte, siempre, solo, siempre, aparte, esperándote Las gotas caen en el charco medial, hasta los huesos calados y el lado Y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome Porque aquella con su olvido ya ha abierto una gotera Perdido, como un duende que la sobra, mala buja y mala no muera Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!